Le preguntaron al hierro, ¿Hierro, eres fuerte? A lo que el hierro respondió, No, yo no soy fuerte. Aunque con mi materia se puedan construir varias estructuras, fuerte es el fuego, porque cuando paso por él, me derrito. Entonces preguntaron al fuego, Fuego, ¿Tú eres fuerte? El fuego respondió, Yo no soy fuerte. Aunque derrita el hierro, fuerte es el agua. Cuando el agua viene sobre mí, consigue apagarme. Agua, entonces tú sí que eres fuerte. El agua respondió, Yo no soy fuerte. Fuerte es el sol, que cuando pasa con sus rayos sobre mí, consigue evaporarme. Entonces dijeron al sol, Sol, tú sí que eres fuerte. El sol respondió, Yo no soy fuerte, porque aunque tenga el poder de evaporar el agua, fuerte es la nube, que cuando se pone delante de mí, quita todo mi brillo. Entonces preguntaron a la nube, Nube, ¿Tú eres fuerte? La nube también respondió, Yo no soy fuerte. Fuerte es el viento. Yo hasta saco el brillo del sol, pero cuando el viento me golpea, me lleva de un lado para otro. Viento, tú eres fuerte. El viento dijo, Yo no soy fuerte. Aunque empujo la nube a mi antojo, fuerte es la montaña, porque cuando me choco contra ella, me parto en dos. Montaña, entonces tú sí que eres fuerte. Yo no soy fuerte, respondió la montaña. Aunque yo haga que el viento se divida al colisionar conmigo, fuerte es el hombre, porque cuando viene con su maquinaria y construye edificaciones sobre mí, acaba conmigo. Hombre, tú eres realmente fuerte. El hombre dijo, Yo no soy fuerte. Aunque yo consiga construir edificaciones sobre rocas, destruir todo lo que el creador construyó, aún así, yo no soy fuerte. Fuerte es la muerte, porque cuando ella me abraza, yo no consigo escapar. Entonces le dijeron a la muerte, Ahora sí, tú eres la más fuerte. Entonces, la muerte respondió, Sí, durante mucho tiempo pensé que era fuerte. Yo abracé a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los grandes profetas del pasado, hombres buenos, y acabé con todos ellos. Pero un día, pensando que yo era fuerte, abracé a un hombre que tenía una promesa sobre su cabeza. Lo llevé a la sepultura, pero al tercer día, resucitó. Fuerte es Cristo. Yo quiero decirte a ti, que estás escuchando este mensaje, desde cualquier parte de este mundo. Jesucristo tiene el poder sobre todas las cosas, e incluso, en un lecho de muerte. Él, puede cambiar tu historia. ¡Gracias!